Buenas tardes, siendo las dieciséis horas del día treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y de conformidad con los artículos veintisiete de la ley número nueve orgánica del municipio libre para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llama, siete y veintinueve del reglamento interior de gobierno del ayuntamiento de Jalapa, nos encontramos reunidos en el colegio preparatorio de Jalapa para celebrar sesión solemne de camino con motivo de la toma de protesta del ayuntamiento constitucional de Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave para el periodo dos mil once dos mil trece. Por lo anterior y con la autorización del señor gobernador constitucional del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, agradezco permanecerse de pie. Yo, Elizabeth Morales García, protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, las leyes, reglamentos y acuerdos que de ella emanen y desempeñar lea y patrónicamente el cargo de presidenta municipal de Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y el desarrollo del municipio. Si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demanden.